Don Chepito Buenos días Don Chepito ¿Cómo amaneció Don Chepito? Con la gracia de Dios, bendecido Dios ¿Qué aguacero el de la madrugada verdad Don Chepito? ¿Sintió usted? Sí ¿Sintió? Sí ¿Cómo aquí ya estaba lloviendo? Yo pensé que no voy a salir ¿Verdad que sí? Es como la 1 de eso 1 de la mañana va Sí, sí pronosticaron que viene otra Otra tormenta O huracán No me acuerdo cómo decía ahí Pero sí está pronosticado otra vez Que va a estar lloviendo seguido ahorita Así es Ajá Ayer como llovió en la tarde también Llovió con aire Yo creí que iba a botar otro par de palos Con aire Más chance para Don Chepito Dije yo Pero qué hago a hacer ayer ¿Verdad? Ayer se me regó Porque Terminando estoy en el sitio Cuando Me dije el don Ah, ya está su desayuno Venga, se vamos a platicar allá Ah, vale, gracias Venga, a comer Vale, vale La mano Don Chepito Ya nos trajeron ahí el desayuno Aquí voy a comer con Don Chepín Ahí está Flor También se me regó el desayuno Don Chepito Como ladra la esperancita Cuando alguien entra ahí va Sí, porque la mano lo conoce bien por eso Ajá Y ahí está Lico El perro con suerte Vi un comentario por ahí Que alguien decía que Quería saber Cómo era la vida de Lico Anteriormente Cómo fue la historia de Lico Y se asombró cuando vio los videos Y pues ahora está agradecida Ahí con nosotros Porque La vida que ahora tiene Lico Hasta gordo está Y Es un perro muy feliz Después de que se escapó Que Le pusieron la inyección Letal ¿Verdad Lely? Sí ¿Cómo se llamaba esa inyección Lely? La No, se guarda mi silla por favor La 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 entonancia Como así Ah, pues esa inyección Le iban a poner a Al pobre Lico Porque Pues estaba muy enfermo Demasiado enfermo Que ya no se sabía Qué hacer con él No Y hasta la doctora La ¿Cómo se llaman Los que miran los perros? La veterinaria La veterinaria nos dijo De que Lo aconsejable era Que le pusiéramos la Esa inyección Que dijiste ¿Verdad? Ahora ustedes quieren luchar Para ver qué pasa Pues Échenle ganas Nos dijo Y Y pues nosotros optamos Por Por echarle ganas ¿Verdad? Y ahí está Lico Y ahora ahí está Quieto Quieto Esperancita Esperancita ¿Qué pasó? La esperancita Le habríamos puesto De nombre de Braulia Mejor ¿Verdad? Bien bravo Para que sí Al otro lado Don Chapeto Yo tomo agua pura Mire Bueno bueno Usted toma café Yo tomo agua pura Ah bueno ¿Verdad? Ah pues sí Cuénteme ¿Y qué? ¿Por qué ya no iba a venir A trabajar? Dice ¿O ayer en la tarde? Ayer ¿Por qué? Ya casi Terminé Se puso Escura Esto yo Me cambié La camina Lo tengo bien mojada Lo cambié Y me fui con el don Le dije Que ya tenía el trabajo Dice Que me favore Para dar Para poner bien el agua Hasta vuelta Me dio Me sentadito Y me fue Que cabal En la cuchilla Ya fue Encontré el agua Con aire Ahí cabal Le agarró el agua Ya casi Para llegar a su casa Va don Chapito Sí pues Ajá Ah pero Porque usted vive En Monterramos Yo vivo en Monterramos ¿Verdad? La primera cuchilla Ahí donde Encontré el agua Ay hijo de la madre Ya no Los caras también Ya no Ya no caminen Es fácil Te pasa Es cierto Ajá Coma puede don Chapito Coma Gracias Bueno amigos Pues quiero contarles De que Son unos huevitos Con salsa Ranchera No son huevos Rancheros Porque los huevos Rancheros Son así Con huevo Con tomate picado Y cebolla picada ¿Verdad? Los huevos rancheros Pero esos Son huevos Con salsa Con salsa Natura Ranchera Así se le llaman A esos Y pues tienen Un sabor Mero rico Hoy se nos acabaron Los frijoles Hoy vamos a poner Frijoles ¿Verdad? Entonces Pues Hoy amaneció Nublado Como estábamos Contando al principio Del video Pues amaneció Lloviendo Como a la una De la mañana Yo medio sentí Y desperté a Lesslie Y le digo Mira Lo que pronosticaron Se cumplió Porque Ya empezó La lluvia Y Estaba lloviendo Recio ¿Verdad? Amaneció Bien mojado El suelo Miren señores Ahí amaneció Con agua Todo Miren Y pues ayer En la tarde Hicimos un video Donde La verdad Que si nos daba miedo Porque Creímos Que iba a botar Otro par de palos Pero gracias a Dios No fue así Todo amaneció Igual Pues hoy Se hizo presente Buen Chepito Ahí para ayudarnos Ahí con Con hacer Con seguir Haciendo la leña ¿Verdad? Hay que aprovechar Esos árboles Que cayeron Y Y hacer leña Miren como está Desnublado Así es Así es como amaneció Amigos Bien nublado Y don Chepito Tiene que recorrer Como aproximadamente De su casa Para acá Como unos Tres kilómetros O dos kilómetros Va Vea que si Cuidado Don Chepito Quiere más tortilla Ahí hay Y allá está Leslie comiendo Al fondo Viendo Viendo su serie Está bueno Don Chepito Si va Bueno pues Aquí está lo mismo Vamos a empezar A comer también Con tortillas Calientitas Mire don Don Chepito A mi me gusta Mucho como Como hacen Estos huevos Estrellados Así con salsa Ranchera No es la salsa Natural Es la Es la Es la De salsa Natura Ranchera Porque las naturales Cuando le Pican los tomates La cebolla Y ayer ¿Dónde nos tocó Trabajar? Allá Con los García Ah bueno Con los García Allá Hoy también Mañana Estoy casi Alguien Para acá Pero comer Es el del otro Que no tiene Pista Está bueno Don Chepito Ay no tengo No tengo Pista Está bueno Que quiero Que quiero Oli Mañana Me Me Deja Bien Está bueno Bueno Mis queridos amigos Pues Nosotros nos despedimos Desde aquí De la mesa Aquí Del corredor Echando el desayuno Con don Chepito Bueno Despídase Don Don Chepito Dios diga Con su mano Eso Adiós Eso Nos vemos Nos vemos